¿Sabes que cuando compras en el comercio de Benidorm, estás dando vida a la ciudad? El comercio local es un vecino más. Te da una atención personal y variedad y calidad en sus productos. El comercio local está siempre cerca de ti y te hace sentir como en casa. Compra en el comercio local y haz grande tu ciudad. Es un mensaje de la Concejalía de Comercio y Consumo, Ayuntamiento de Benidorm. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 ¡Va, va, va! ¡Que no lleguen que saldrían saltas si molesta! ¡Escenamos! ¡Va, Gandía, va! ¡Que le vamos a tener! ¡Va, va, va! ¡Va, va! ¡Aplausos! ¡Va! ¡Va, vay! ¡Va, va! ¡Vamo…! ¡Pues una libertad! ¡Escenamos! ¡Va, suben! ¡Vamos! ¡Somos, somos, somos! ¡Fuera, fuera! ¡Gracias! 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 ¡Va, Ferran! ¡Va, que yo confío mucho en vosotros! ¡Va, chicos! ¡Vas acá! ¡Yo confío de la hostia! ¡Va! ¡Jorgito! ¡De verdad! ¡En serio! ¡Fuera de coña!